Es la primera vez que estamos junto con ellos y espero, creo que no va a ser la primera vez. Esto vamos a seguir, así que con la ayuda de toda la gente, con las colaboraciones de todo, tenemos fe que vamos a seguir con la olla popular. Bueno, en el día de hoy, ¿qué menú pudieron preparar? Arroz con pollo. Bueno, ¿y cuántas porciones en este caso se alcanzaron a preparar? Porque decíamos, son dos merenderos los que se juntaron en este caso para realizar este trabajo solidario. Las porciones, ¿cuántas porciones? 200 porciones. Así que para repartir entre los dos merenderos está muy bien, así que muy rica la comida también. Así que bueno, muy contentos de poder servir a los que más necesitan, ¿no? Y confiamos, sí, que Adriana y digamos que hasta yo podemos seguir preparando comidas para el barrio. Y la oportunidad, ¿no?, de esta unión, ¿no? Decíamos, están a poquitas cuadras, no se conocían y ahora trabajamos juntos. Bueno, hoy nos tocó venir nosotros acá y hemos quedado con Adriana, que también ellos van a ir al merendero nuestro a cocinar. Y si viene la ayuda de Santa Rosa de Lima, como está en este momento, mucho mejor todavía. Así que muchas gracias. Bueno, Federico, y en tu caso siendo un poco el nexo, ¿no?, entre estos dos merenderos. Así es, como ya lo decíamos, logramos fusionar estos dos merenderos y poder trabajar en conjunto, asistiendo y bueno, y entregando un alimento para las personas de aquí de la barriada, que Adelina Centro es muy extensa y la verdad que, bueno, hay mucha gente que necesita que entre todos podamos darle una mano. Hoy tenemos un cocinero de lujo, Jesús, que anda por ahí, lo invito a que se acerque. Cocinero de lujo, bueno, Jesús viene del barrio Santa Rosa de Lima, en Santa Fe, y también viene a estar al frente de lo que es la cocina de acá, del merendero. Bueno, decíamos, arroz con pollo no se siente, el olorcito espectacular. Bueno, hay que probarlo, hay que probarlo para sentirle el gutito, pero muy, muy, muy rico. Yo quiero que no se vayan sin probar el hermoso guiso que le hicimos para toda la gente. Bueno, y destacar obviamente más allá de lo que venimos hablando, como siempre, el trabajo solidario que realizan ustedes, en tu caso en Santa Fe y colaborando aquí en Santo Tomé. Pero sí, muy bien, acá colaboramos, los juntamos, ambos los ayudamos. Así que ella, yo, él y el otro muchacho que tiene cada uno de sus copitas, los juntamos acá todos juntos y juntos ponemos granito de arena para todos. Gracias. 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 Gracias.